Para mejorar la eficacia y coordinación en las maniobras de rescate en accidentes de tráfico, el equipo de rescate en accidentes de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante y del Consorcio Provincial de la Diputación han realizado una jornada de rescates, maniobras y escarcelación. Reafirmar la colaboración, la buena sintonía, tanto del Ayuntamiento de Alicante como la Diputación Provincial, para colaborar sobre todo en emergencias que tenemos que estar siempre bien coordinados para que los ciudadanos perciban que, sea del Ayuntamiento o sea de la Diputación, están bien atendidos cuando ocurre alguna cosa. Desde enero hasta septiembre de este año, los bomberos han actuado en 160 accidentes de tráfico. Cada situación es diferente, por lo que deben estar preparados para salvaguardar la vida de los usuarios. Y es importante que los bomberos, que son los que normalmente acuden en primer lugar, pues tengan las últimas técnicas, los últimos conocimientos respecto a las escarcelaciones y a conseguir salvar cuantas más vidas mejor. Con estos talleres teórico-prácticos, los bomberos se someten a situaciones reales. Con diferentes escenarios, aprenden a coordinarse y a ser resolutivos, primando siempre la asistencia y la atención a los heridos. Suelen haber personas atrapadas, no demasiado atrapadas, no demasiado complicadas, y donde más actuamos es en la estabilización de la persona y en la extracción. Quizá esto sea en lo que poco a poco vamos perfeccionando nuestras técnicas, porque es lo que en probabilidad es lo que más nos vamos encontrando. Y luego, por supuesto, es ya la descarcelación. En un porcentaje menor, pero sí que son las más complicadas, y donde las exigencias, la técnica, el entrenamiento del bombero, aquí es totalmente importantísimo. Inmovilizar a la víctima cuando está atrapada dentro de un vehículo es complicado. Por ello, se emplean herramientas que facilitan su extracción y, en consecuencia, no perjudicar más al accidentado. Hay una estadística que está hecha por el Colegio Oficial de Traumatólogos y Cirujanos Americanos, que dice que de un 3 a un 25% el rescatador genera más lesión sobre la persona. Con esto hemos conseguido bajar el índice, el índice también es relativo, pero hemos conseguido bajarlo porque al aplicar una inmovilización directa en las condiciones que está, y luego buscar la alineación de la espalda con relación al tablero, conseguimos bajarlo, y sobre todo evitar que se genere una lesión añadida. Según la Dirección General de Tráfico, en España murieron el año pasado cerca de 1.200 personas en las carreteras. Una tendencia a la baja gracias a este tipo de formación y a la aplicación de nuevas herramientas, ya que 10 años antes las cifras llegaban a los 6.000 muertos. Por lo que saber actuar en un accidente de tráfico es fundamental, ya que el factor tiempo juega en contra de las víctimas.